Desconocidos realizaron un robo en este feriado navideño. La Asociación de Ganaderos de este municipio de San Francisco de Macorís, así lo informó su presidente Diego Hidalgo. Nosotros hemos sido intrometidos dos veces por desaprensivo a esta entidad, en la cual la primera vez suministramos todos los detalles y los videos a la Policía Nacional y en esa vez no hemos tenido respuesta. Ciertamente hace unas 48 horas también fuimos atropellados por delincuentes intrometiéndose a nuestra institución aquí a la Asociación de Ganaderos y como siempre nosotros asegurando todo lo poco que tenemos, que es de los productores, ciertamente fue mínimo lo que se pudieron extraer ellos. Ciertamente se llevaron la caja de la propina de los jóvenes, les llevaron parte de la caja chica y otras cosas. Ellos ciertamente andaron detrás de la caja fuerte para que no pudieran llegar ahí, pero sí llama la atención y queremos llamar la atención a la Policía Nacional y al general de aquí de la plaza de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.